Hasta aquí dices, bien, ¿no? Le estás tirando mierda a Piqué, él también es famoso, se puede defender si quiere, aunque el tío va a pasar de todo, seguramente el domingo en la Kings League, ya te digo yo que este tío o no dice nada o va a llevar un Casio puesto en la mano, porque él es así. Hostia, por cierto, faltan dos minutos ya que lo veo, anuncio que la Kings League, un gran anuncio, Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio, toma, mira, aquí tienes uno, mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai, toma. ¿Para mí? Para ti, porque tenemos para todos. El de Spursito. Ah, el de Spursito, no, el de Spursia lo lleva. Ah, ya lo lleva. Oye, 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 no te lo. Hostia, no hay, pues ya se han desaparecido. Este es este. Oye, este reloj es para toda la vida, te lo digo, es un reloj de puta madre. Pero una pregunta, ¿qué ha pasado? Es que no me he enterado. Bueno, coño, relojes y qué sé, Ibai, tío. Kun, ¿por qué entro Casio? Por la canción de Shakira.